Juntos Juntas es una aplicación móvil desarrollada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTEP con la asesoría técnica de la cooperación alemana GIZ a través de su programa Combo Mujer. Es una aplicación que sirve para tratar temas de seguridad enfocados en la prevención de violencia de género a través del envío de un SMS hasta cuatro contactos de emergencia para alertar sobre cualquier situación de violencia y pedir ayuda como, por ejemplo, para llamar al 911. Esta llamada permitirá a la entidad coordinar con los organismos de respuesta articulados para atender este tipo de casos y movilizar los recursos disponibles para brindar atención rápida a la víctima. Al ingresar a esta herramienta aparecerán dos opciones iniciales, Continuar y Auxilio. Presione el botón rojo en caso de que tengas una emergencia para emitir un sonido de alarma que llame la atención de las personas cercanas para cortar el acto violento. En caso de que no te encuentres en peligro, presiona Continuar. Para poder hacer uso de todas las funcionalidades, te recomendamos escoger la opción Permitir para acceder a tu ubicación y para que puedas realizar llamadas telefónicas de auxilio desde tu celular. Este es el menú de opciones donde podrás encontrar dos botones fijos en la parte inferior para solicitar ayuda llamando al ECU 911 o envío de SMS a tus contactos de emergencia. a través de la opción Mensaje para ayuda. También puedes acceder a Para que puedas acceder a la funcionalidad de envío de SMS, es importante que registres tus contactos de emergencia. Primero, se debe seleccionar Mensaje para ayuda y escoger la opción Permitir para que se pueda realizar el envío de mensajes de ayuda. Para configurar tus contactos de emergencia y los puedas agregar desde tu agenda de contactos, te recomendamos permitir esta acción. Puedes ingresar manualmente el nombre del contacto, número y mensaje personalizado o puedes seleccionar un contacto desde tu agenda. Pulsa Guardar en la parte inferior y Enviar para que un mensaje de confirmación sea enviado a tu contacto de emergencia. Ahora podrás hacer uso de la opción Mensaje para ayuda. Fija en todo momento. Aquí debes seleccionar primero el contacto al que deseas enviar el SMS. Seleccionar el mensaje y pulsar Enviar. El SMS se envía con tu ubicación. Este mensaje pedirá a tu contacto de emergencia tomar acciones, por ejemplo, comunicarse con el número de emergencia 911 por ti y compartir tu ubicación con ellos para coordinar la ayuda necesaria con los organismos de auxilio y activar los protocolos de seguridad establecidos en caso de violencia intrafamiliar o de género. Esta aplicación está disponible para los sistemas de iOS y Android. Juntas podemos prevenir la violencia de género. El gobierno de todos.